El día de ayer el presidente municipal Rafael Laroviedo estuvo visitando diferentes comunidades donde estuvo supervisando los trabajos que se habían hecho en algunas, como es el caso de Santa Ana donde colocaron algunas tomas de agua. Asimismo estuvo entregando reconocimientos a los marmoleros que asustieron a un curso de aprovechamiento del mármol. Los proyectos, nos conocemos de muchos años y la idea fue de que esto fuera un tanto diferente. Diferente que ahora sí el beneficio llegue en la medida de las posibilidades a quien más lo necesita. Si bien es cierto, la consejera mencionó las necesidades que tenían aquí en las comunidades. En este caso como La Banda, lo que fue el servicio Sermón, Santana, las áreas de ustedes. Creo que es una de las comunidades que ahorita lleva la punta, la vanguardia. Si hay alguna falla técnica es meramente técnica y los ingenieros no están exentos de su responsabilidad. El programa de capacitación, dirigido a productores y consumidores de minerales de la pequeña y mediana minería y en coordinación con el municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, otorgan el presente de C.A. M. Beatriz Gallegos Basoya por su participación en el culto, el mármol, origen y características con una duración de cuatro horas. Lo firma el doctor Armando Pérez Guillén, director general del Gideicomiso del Fomento Minero, San Luis Potosí. Felicidades, buen conocimiento, gracias a todos. Gracias. Bueno, pues aquí está mi esposa. Decirles que estamos a sus órdenes, hay muchas cosas pendientes en cada una de las comunidades y bueno, pues aquí en el Sermón hemos iniciado acciones que es a través de la consejera de Rosario. Nos ha hecho llegar, cuando menos hoy con gran satisfacción vemos que en Alameda, que en La Banda, que aquí en Santa Ana, se han resuelto ya problemas.